Cine impulsa el sur de Chile, Valdivia inaugura su festival con un 45% más de presupuesto cultural. Cine inicia festival en Valdivia con más recursos y promete transformar la cultura en el sur del país. El cine es protagonista en el sur de Chile con el FIC Valdivia 2023, en medio de un gran aumento del presupuesto cultural. El cine en el sur de Chile ha tomado protagonismo con el inicio del Festival Internacional de Cine de Valdivia, FIC Valdivia, 2023, que se celebra en un contexto de gran optimismo tras el anuncio del aumento histórico en el presupuesto destinado a la cultura. Este incremento de más del 45% fue anunciado por el gobierno chileno y ha generado grandes expectativas en el sector cultural. El festival, que comenzó este lunes en la ciudad de Valdivia, inauguró su edición con la película dominicana Pepe, en medio de aplausos y una notable asistencia de público. El director del festival, Raúl Camargo, destacó la importancia del apoyo estatal y señaló que, hay una decisión política de Estado para respaldar transversalmente a la cultura. El crecimiento del presupuesto para la cultura y el cine ha sido calificado como un salto cualitativo por parte de los actores del sector. Raúl Camargo afirmó que este aumento no solo beneficiará a las grandes instituciones, sino también a artistas emergentes, reconociendo la necesidad de un financiamiento más inclusivo. La cultura la hacemos todos, desde los emergentes hasta los consagrados, subrayó. El FIC Valdivia, que se extiende hasta el próximo domingo, contará con la exhibición de más de 200 películas, consolidándose como uno de los eventos cinematográficos más importantes del sur de Chile y Latinoamérica. La ministra de Cultura, Carolina Arredondo, también presente en la inauguración del festival, celebró el aporte del cine a la identidad de Valdivia, señalando que eventos como el FIC Valdivia han contribuido significativamente a la descentralización de la cultura en Chile. Este festival ha dado una identidad única a Valdivia y ha fortalecido el desarrollo local, permitiendo que el sur de Chile sea un foco cultural importante, indicó. El presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para 2025 alcanzará los 480 mil millones de pesos chilenos, lo que representa un incremento histórico. Este aumento se enmarca en la visión del presidente Gabriel Boric de destinar el 1% del presupuesto total del país a la cultura para 2026. Es un paso significativo que fortalecerá al cine y las artes en todo Chile, añadió Arredondo. El filme de apertura del FIC Valdivia, Pepe, dirigido por Nelson Carlo de los Santos Arias, ha sido descrito como una obra política inusual, que aborda la historia del último hipopótamo asesinado en América, narrada desde la perspectiva del propio animal. Esta producción ha generado interés por su enfoque creativo y ha sido aclamada en festivales internacionales, como la Berlinale, donde el director ganó el oso de plata al mejor director. El festival se lleva a cabo en la Universidad Austral de Chile, institución organizadora del evento desde sus inicios. Este año, el certamen ha incluido una programación diversa que busca captar la atención no sólo de los aficionados al cine independiente, sino también del público en general. El impacto del cine en Valdivia va más allá de las proyecciones en pantalla. El FIC Valdivia ha generado un entorno propicio para el desarrollo de proyectos audiovisuales locales y ha fomentado la creación de empleos relacionados con la industria cinematográfica. Asimismo, ha posicionado al sur de Chile como un destino cultural, atrayendo a cineastas y turistas de diferentes partes del mundo. En paralelo, el festival ofrece actividades gratuitas para la comunidad, como talleres de formación audiovisual, encuentros con directores y clases magistrales, lo que refuerza su compromiso con la educación y la participación ciudadana. Cine y presupuesto, un camino hacia el futuro. El histórico aumento en el presupuesto cultural anunciado para 2025 abre nuevas oportunidades para el cine y las artes en Chile. Este financiamiento permitirá la creación de más fondos Kenkersevels, mejor equipamiento para las producciones y mayor acceso a recursos para proyectos en regiones, como el sur del país, que muchas veces han estado relegadas en términos de inversión cultural. Con esta nueva perspectiva, el FIC Valdivia no solo seguirá siendo un espacio de exhibición, sino que también se convertirá en un referente para el desarrollo del cine chileno, con un enfoque especial en el sur y en la descentralización de la cultura. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.